Bien, segundo bloque de Cremería TV y continuamos obviamente, les prometimos información para esta segunda parte y entramos en lo que tiene que ver con los más chiquititos, porque... más chiquititos, que va de los más chiquititos hasta los más grandes porque el básquetbol formativo jugó desde escuelita hasta sub-19 lo hizo en el gimnasio del centro, como contábamos al final del primer bloque ante el Tenis Club Correa por la última fecha de la primera fase de este primer campeonato primera parte del torneo de la Asociación Cañadense de Básquetbol ya están determinados los cuadrangulares, se los contamos a continuación Sexta fecha de la primera fase de la Asociación Cañadense de Básquetbol para las categorías formativas última, obviamente, de esta primera parte del campeonato o edición 2017 de esta primera parte, donde nuestras categorías menores recibieron en el gimnasio del centro al Tenis Club Correa en lo que fue la previa de las remodelaciones con las que está contando el gimnasio del centro luego de esta última fecha quedaron determinados los cuadrangulares que la Asociación Cañadense dispuso ya para el próximo fin de semana los resultados de esta última jornada fueron los siguientes la categoría sub-13 venció por 34 a 27 sub-15 cayó por 48 a 62 la sub-17 victoria por 64 a 51 mientras que sub-19 cayó por 68 a 31 la tabla de posiciones final de la zona B quedó con 10 puntos para la categoría sub-13 5 victorias y 0 derrotas 219 puntos a favor contra 39 en contra la categoría sub-15 cayó en todos los partidos y quedó en la última ubicación la categoría sub-17 quedó en la segunda colocación de la tabla de posiciones con 3 victorias y 2 derrotas y por su parte la sub-19 quedó en la tercera ubicación de la tabla de posiciones con una victoria y 4 derrotas el próximo fin de semana habrá cuadrangulares de sub-15 y de sub-19 bueno les recordamos entonces día sábado para la categoría sub-19 día domingo para la categoría sub-15 tanto en Salto Grande y en Maciel respectivamente a disputarse los partidos por esta parte de los cuadrangulares de la cañadense en lo que respecta al básquetbol menor, básquetbol formativo como usted quiera llamarle nos metemos ahora en otro de los deportes para pequeños esto tiene que ver con el fútbol menor porque se disputó ya la tercera fecha de lo que respecta a la liga cañadense de fútbol menor y Cremería estuvo recibiendo en el complejo deportivo argentino de las parejas y visitó al conjunto celeste allí en las parejas estos son los resultados y las imágenes de lo sucedido el último sábado turno de una nueva fecha del fútbol de la liga cañadense para los menores de nuestra cantera los chicos de fútbol infantil y juvenil los rojinegros se estuvieron midiendo ante argentinos de las parejas por la tercera fecha del campeonato de apertura de esta liga cañadense juveniles viajaron a las parejas y las infantiles disputaron sus encuentros en condición de local en el complejo deportivo todas las categorías vieron acción este último fin de semana los resultados de la jornada fueron los que contamos a continuación por parte del fútbol infantil la categoría 2005 venció por 3 tantos contra 1 2006 cayó por 1 a 0 2007 cayó 2 a 0 y la 2008 venció por 2 a 0 quedándose con el triunfo mientras que en las parejas en cancha del celeste la quinta división ganó por 1 a 0 con gol de Jota Rodríguez la sexta división cayó por 1 a 0 por la mínima diferencia séptima división victoria por 3 a 2 con goles de Campos Córdoba y Méndez mientras que la octava división también se trajo los 3 puntos con una victoria por un tanto contra 0 tanto convertido por Larenti el próximo fin de semana las categorías del negro se medirán ante Adeo de Cañada de Gómez y en esta oportunidad las juveniles serán locales en el gigante de la 9 mientras que el próximo lunes a partir de las 15 nuestras categorías recibirán una de las pruebas más esperadas de toda su vida Boca Juniors estará probando jugadores en nuestra institución sin salirnos del fútbol les queremos contar que la Liga Cañadense de Fútbol entregó en estos últimos días una donación que está realizando gracias a aportes de la provincia de Santa Fe la Liga Cañadense de Fútbol ha hecho un esfuerzo significativo por conseguir un aporte desde la provincia que está siendo destinado para repartir entre los clubes afiliados a nuestra liga una tabla inmovilizadora y un cuello ortopédico que son destinados, repito, a cada una de las instituciones afiliadas a la Liga Cañadense de Fútbol es por eso que fue el turno de que llegara aquí a Carcaranía llegó a nuestras manos la tabla inmovilizadora y el cuello ortopédico entregaron en la sede del centro al delegado de nuestra institución en lo que respecta a Primera División, a Jorge Ciber entregaron representantes de la Liga, Gabriel Pase y Marcelo Guzmán estuvieron dando esta entrega así que el agradecimiento obviamente inmenso por hacernos llegar estos elementos que serán de muchísima utilidad ojalá que nunca los tengamos que utilizar pero al momento de ser necesarios los serán y serán muy útiles bien, nos metemos en lo que tiene que ver con el fútbol de Primera División porque hubo fecha doble el fin de semana que Hermería estuvo recibiendo en el Gigante de la 9 el pasado jueves a Atlético San Jerónimo fue 0 a 0, el empate aquí en nuestras instalaciones el conjunto del Indio Chuchu que lamentablemente todavía no puede convertir Hermería igualó a 0 a 0 entre Atlético San Jerónimo y este es el resumen que conseguimos dentro de lo que fue el partido para todos ustedes Marisi, Marisi para Gargarelli, Gargarelli la pelota Gargarelli, peligro de gol, centro, peligro de gol, pero él llega a salir Atención con esto, Pablo Marisi la pelota ahí viene el envío, Marisi la cabeza despejando de Call of the Boys con lo que tenía otra vez Marisi Marisi que quiere pegarar con Strava, la pelota justa Lescano, ahí está Lescano para hacer la salida estamos por la radio y por la televisión local junto a la producción de Ariel Hernández la cámara de Diego, Alberto Romero acomoda Marisi para pegarle Gutiérrez a buscar al forward ahí está el chiquito Alfonso qué buena pelota, la paró Marisi tiene el gol, Batista Gutiérrez, Gutiérrez, Oyola, 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 Oyola más atrás ahí va Alfonso, Alfonso toca Cremería, viene el 5 ahí está Lescano, Lescano falta, 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 falta la patada en los tobillos Marisi agazapado, Batista atención Marisi que le pega, rebota la barrera le queda al número 3 Gargarelli toca un hombre Orsay, 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 Orsay ahí está Marisi pide Federico, pide Federico cuidado con esto, el pelotazo largo va solo un hombre Lescano, Lescano que la tiene Hans, tiro libre sí señor, le pegó en la mano ahora cada vez que la pelota te pega en la mano es Hans ahora a ver si construye a partir de Moreira viene Moreira, Moreira la pelota avanza Cremería, viene Moreira pide Federico el arquero Batista estamos llegando a los 37 minutos lo que van a tener que trabajar dentro de 9 minutos Churchuy, el técnico manija Rocha la pelota adentro, era para el número 10 era para Renzo Cabrera le va a quedar un nuevo ataque el centro de San Jerónimo cuidado, le pega a Fercher en segunda instancia Fercher cuando ya jugando con Sánchez viene Sánchez, Sánchez, Sánchez que toca con el jugador número 10 ahí está el centro de Luna que mete el centro la cabeza de un hombre volvió a llegar 3 del conjunto visitante Renzo Cabrera con Calle de Bois viene Calle de Bois es para Campana pica Campana pica Campana pica Campana toca Mancilla justo choca con Fercher el árbitro cobra para allá esta vez favorable a Cremería o sea que va a variar todas las posiciones porque Simino es central ahí está sí señor el Maxi Simino está en la cancha más adelante jugando el Maxi en otra posición muy bien volvemos al partido aquí estamos ataca Cremería pelota hacia adelante el que venía era Federico Sánchez cuidado Dolotina Gutiérrez Batista ahora sí en busca de Simino pero le robó el lugo Alfonso dos contra uno Alfonso para Federico va Marisi va Marisi Batista le queda la pelota al número 7 Alfonso bien Alfonso le pega Batista con Chiquitín Garaleto nos acordábamos de Don Rocha cuando decía el 1 de 1 el 2 de 2 el 3 de 3 lo demás ya saben y hay un error de Cremería viene con la pelota el jugador Cabrera Ferche tres hombres de Marrera el pelota a su manera de centro la cabeza del número 9 Campana ahí viene la reposición desde el costado pelota a buscarlo a Sánchez viene Sánchez dos que lo marcan vuelve la pelota a la cancha le va a quedar a Calle Bois ahí está Calle Bois para Campana para Campana gana Campana Campana corre eso Cabrera el 5 del partido es historia le pega Gallardo esta es la debida de San Jerónimo la cabeza de un hombre hay reposición desde el costado pelota que la aguanta Federico Sani Federico con Benelli Benelli que le pega lo mejor en la noche Cabrera y la pelota viene Cabrera el centro le queda un hombre con lo que pudo acaba de salvarse y ahí ha entrado Sánchez con alma y vida lo tuvo esfuerzo le entró Sánchez saque de portería ya le pega el bochazo hacia adentro arriba la cabeza de Mancilla solo un hombre atención venía Federico Sani toca Batista 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 la pelota es para Gargarelli ahora Gallardo cuatro que lo marcan va Gallardo bola de oro para Cremería esta sin dudas ahí va Mancilla solo un hombre solo el número 8 Gutiérrez a la pileta climatizada 49 4-9 estamos jugando pelota hacia adelante se va el partido aquí 0-0 atención se va se va se fue empatado Cremería Cremería San Jerónimo bien y de esta manera llegamos a lo que es el final de este segundo bloque en el próximo bloque llega el partido ante Neubels llega el tenis la definición del torneo de dobles masculino que cada vez se dilató un poquito más pero llegó a su fin tiene sus campeones y lo que tuvo que ver con hockey que visitó a Totoras visitó la localidad de Totoras y se midió ante Unión Fútbol Club el pasado jueves 13 de abril y en instantes vamos a estar compartiéndolo con ustedes segunda pausa ya volvemos esto es Cremería TV